Hola, soy Lorenzo de Atariado.es y hoy te traigo el capítulo número 7 del tutorial sobre Docker y en este caso sobre Docker Compose o cómo puedes orquestar varios contenedores de una manera relativamente sencilla utilizando Docker Compose Docker Compose al final no es más que una sencilla herramienta que lo que te permite es lanzar o encadenar varios contenedores o incluso solamente un contenedor, no hace falta que sean varios, pero al final si te das cuenta cuando empiezas con un contenedor es algo relativamente sencillo porque es un Docker RAM menos D y con eso ya tendría suficiente pero luego lo vas complicando cada vez más, vas añadiendo el tema de los puertos, si quieres mapear alguna unidad de disco o algún directorio en algún directorio del contenedor y así sucesivamente y sobre todo si además quieres enlazar varios contenedores entre sí con lo cual la cosa se va complicando cada vez más. La solución, la solución es utilizar Docker Compose que es precisamente lo que te voy a explicar hoy o lo que te voy a contar hoy en este capítulo número 7 y te lo voy a contar paso a paso vamos a volver al contenedor que hicimos de chiquito de la calzada, a este dockerizando chistes de chiquito pues lo vamos a hacer pero esta vez con Docker Compose y en lugar de utilizar la base de datos que utilizamos en su momento que la que utilizamos fue SQLite, lo que vamos a utilizar en este caso es MariaDB o MySQL, no lo sé exactamente, ahora lo miraremos cuál es de cualquier manera, sea como sea, recuerda que esto lo puedes encontrar en los repositorios de GitHub de Atareao ahí está pues el Docker Compose y todo lo necesario para levantar y poner en marcha este contenedor y que también puedas disfrutar de los chistes de chiquito y sin más dilación vamos al tema, así que yo lo que he hecho ha sido hacer un git clone del repositorio que creo que está aquí vamos a ver git status, git status, sí, aquí está, recuerda que también tienes esta herramienta que es muy interesante que te permite bueno, aquí no vas a ver nada porque no hay nada que ver, pero aquí sí que ves los últimos cambios, los archivos que se han modificado en fin, todo esto lo tienes de una manera relativamente sencilla vale, bueno, visto esto, que más cosas tenemos aquí interesantes, que más cosas tenemos aquí interesantes bueno, espera, primero voy a hacer una cosa que es rm menos, bueno voy a sudo rm menos rf data vale, y la voy a crear otra vez, mkdir data, vale, ya la tenemos aquí creada, vale ls menos la, y cositas, he hecho algunas modificaciones sobre el script que estaba subido a docker hub porque en aquel script estaba utilizando ubuntu como base para el docker file vamos a abrir el docker file, ahora que ya controlas todo esto, y lo he simplificado bastante si ves aquí lo que tengo es el copy requirements de los requisitos que hacen falta y aquí pues nada un poco la instalación, que básicamente instalo tiny tz data y así como python 3 y luego pues un poco estas cosas, nada, luego creo el usuario docker y esto es básicamente lo que hago habitualmente y lo que has visto en capítulos anteriores del tutorial sobre docker y ahora sobre docker compose, y luego respecto a la aplicación respecto a la aplicación, bin app, source y app, respecto a la aplicación poco hay que ver aquí no tienes nada más, que es el create.joke, bueno aquí hay algunas cosas lo voy a dejar aquí, de todas maneras ya sabes que están en los repositorios de docker en los repositorios de github con lo cual no tienes ningún tipo de problema y con esto yo creo que ya está todo lo que teníamos que ver inicialmente vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a hacer esto en dos pasos el primer paso va a consistir en levantar el docker, cada uno de los contenedores primero el contenedor de mariadb y luego a continuación el cont... a ver si es... voy a mirarlo en el docker compose, esto es trampa vale, sí, mariadb, voy a levantar primero el contenedor de mariadb y luego a continuación levantaré el contenedor de chiquito y después lo haremos toda la vez ¿vale? para que veas las ventajas que tienes para levantar el docker, el contenedor de docker de mariadb es docker run-d menos e mysql para poner esta variable de entorno password, vamos a poner una contraseña de estas horribles que no deberíamos de utilizar nunca jamás en la vida vamos a enlazar pwd barra data con bar lead mysql mysql vamos a enlazar los puertos el 333306 con el 3306 y name mariadb server y mariadb y con esto con este rollazo que acabamos de poner debería de levantarse el contenedor de mariadb vale, si hacemos un docker ps ps-a vale, vemos ahí el contenedor levantado aquí tengo otro contenedor que es que antes de hacer el vídeo he comprobado entonces voy a hacer aquí un docker compose down para asegurarnos de que borramos primero el contenedor a ver ah no, esto es de otra cosa vale, docker docker es que está en el puerto 8000 vale, no nos molesta para nada a ver docker ps menos a perfecto no molesta no molesta vale vale, ya tenemos levantado el contenedor de mariadb con lo cual ya has visto que esto es un rollazo de meterlo a mano ahora lo siguiente que teníamos que hacer sería cargar todas las frases dentro de la base de datos bueno, todas las frases incluso la base de datos entonces para hacer esta esta operación voy a utilizar una herramienta que también tienes aquí que se llama MyKlee MyKlee es una herramienta que te permite conectar y configurar bases de datos bueno, desde la terminal bases de datos tanto mariadb como mysql esto es relativamente sencillo y relativamente fácil y lo vas a ver ahora mismo entonces si yo ahora me conecto es myklee menos u root menos password recuerda que la password era realmente complicada password ya estamos con esto ya tendría la base de datos ahora tendríamos que crear la base de datos vale me voy a yo creo que es create si database chiquito chiquito con esto crearíamos la base de datos ya la tenemos creada y ahora use perdón use database o use chiquito ya valdría ¿no? si vale ya estamos conectados a la base de datos de chiquito utilizando MyKlee recuerda que esto es bastante sencillo y ahora lo único que nos quedaría sería cargar la base de datos esta estaba en scripts scripts barra frases y ahora nos la va a cargar va a tardar un poquito la primera dice que es un comando destructivo ahora lo veremos y verás que efectivamente lo que hace es borrar la base de datos en caso de que bueno la la tabla en caso de que exista y la crea de nuevo vale ya está con esto ya tenemos si hacemos un select asterisco from jokes se llama no existe la base de datos jokes show tables pues sí que existe a menos que sea así en mayúsculas ah pues sí vale ahí te pone pues pues te hace lo mismo te saca todas las todos los chistes de chiquito aquí tal y como están vale bastante fácil ya lo tienes ya tenemos creada la base de datos y ahora salimos salimos de aquí goodbye ls-la ya tenemos nuestra nuestra base de datos creada y ahora vamos al siguiente paso que el siguiente paso todo esto lo hemos hecho aquí el siguiente paso es levantar el docker compose vale entonces para levantar el docker compose es tan sencillo como hacer el docker run menos d esto cambia un poco respecto a lo que pone aquí porque estoy utilizando ahora el puerto 8000 y esto lo tengo que cambiar cambiar menos name chiquito composer le vamos a llamar así atareado barra chiquito los puntos composer no sé si esto existe pues sí sí que existe ¿qué es lo que pasa? que si ahora nos intentamos conectar va a suceder lo que dice a continuación fíjate que si ahora hacemos un localhost host 2.8000 ap1 jokes not found nos da un error ¿por qué? pues básicamente porque no hemos conectado con la base de datos vamos a docker perdón vamos a cerrar esta que es docker ps-ps docker ps vamos a hacer docker stop docker 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 remove y ahora docker ps menos a docker ps perdón docker ps vale no está vale entonces ahora vamos a hacer otra vez el la misma pero ahora vamos a añadir bueno espérate aquí vamos a hacer el menos menos link menos 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 link para enlazar con igual a maria db server y ahora atareado barra chiquito dos puntos composer vale y ahora pues seguramente debería de funcionar pues no efectivamente no ha funcionado vamos a ver qué es lo que le pasa docker se llama hemos dicho que es chiquito composer 404 404 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bien ah vale bin app source main vamos a ver a lo mejor es que me equivoco en alguna cosa seguramente me he equivocado en la ruta api ah es 1.0 vale 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 es 1.0 api 1.0 ahora sí ahora sí ahora sí que salen claro si me equivoco con la ruta normalmente no sale ahora vamos a volver otra vez porque claro ahora no te creerás lo que te acabo de enseñar vale entonces docker stop era docker era chiquito composer composer y docker remove chiquito composer vale y ahora vamos a volver a levantarlo pero como lo hemos hecho anteriormente que es control r docker run es esta de aquí donde es chiquito composer esta es ¿no? efectivamente vale ya la tenemos levantada ¿ves? esta es sin el enlace y ahora si le digo que jokes me dice internal error esto es lo que teníamos que haber visto antes tarda cuenta ¿no? ahora como no está el enlace lo que nos da es un error interno ¿por qué es este error interno? vamos a ver qué es lo que nos dice en los en los logs docker docker logs chiquito composer vale en el log es que aquí en el log te lo dice vamos exception in api titi 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 name no puede resolver claro no encuentra el otro vamos a a pararlo docker stop chiquito composer y docker remove chiquito composer vale con esto lo hemos parado y lo hemos reiniciado y ahora un control r docker run y es esta donde está el link ¿ves? en esta sí que está el link y ahora volvemos a hacer lo mismo y ahora sí que nos devuelve todos los todos los los datos de manera que si aquí ahora ponemos por ejemplo el el 200 o el 300 nos dice el 300 vale pues tienes más peligro que conan en el fuerte de los clics desde luego vale pues con esto ya tendríamos que has visto que es relativamente complejo hacer esto es decir que para levantar dos contenedores pues prácticamente nos ha ido la vida ahora vamos a pararlos voy a pararlos de la misma manera a ver control r docker stop y docker stop era maria db server and docker perdón no dejo aquí and docker remove maria db server maria vale con esto los hemos parado ahora si hacemos un docker ps docker ps vemos que solamente nos queda ese que tengo por ahí que que mira lo voy a parar y lo voy a quitar se llama chiquito va docker stop chiquito and docker and docker remove chiquito 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 1 vale con eso lo paramos lo quitamos y ahora si hacemos un docker ps menos a pues no tenemos absolutamente nada vale ahora vamos al docker compose docker compose perfecto y ahora en el docker compose fíjate que sencillo que es todo lo que estábamos haciendo antes pues no hace falta hacerlo ya tenemos la imagen la imagen que vamos a utilizar que es atareado chiquito composer el build los puertos que son el 8000 al 8000 lo estamos mapeando el maria db que parte de la imagen de maria db los puertos que hemos mapeado del 3306 al 3306 el volumen que lo hemos mapeado del data al bar mysql no sé qué no sé cuántos y las variables de entorno que en este caso es la contraseña que es contraseña si ahora hacemos un docker compose a menos de y lo hacemos ya también para igual que hacíamos anteriormente el force recreate para asegurarnos que subimos la última versión en un momento lo tenemos veis ya está levantado si ahora hacemos el docker el jit el 300 y si hacemos el 400 el 400 también tenemos el chiste 400 y igualmente lo podemos hacer desde aquí que era en w curl localhost 2.8000 barra api barra 1.0 barra jokes barra jokes barra 400 ahí está si además le hacemos un jq y nos sacamos únicamente el value ya lo tenemos si además control a f le decimos que sea en silencio control e menos r y ya tienes tienes más peligro que una gitana en prica y ahora nos quedaba enlazarlo con bueno con esto ya está bien bueno ya has visto que es relativamente sencillo encadenarlo de esta manera ahora pasar de levantar dos contenedores a pasar solamente a levantar un docker compose es súper sencillo la instalación de docker compose mira las notas del 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 vídeo que te dejaré del de youtube te dejaré el enlace para que lo puedas instalar fácilmente y todo esto lo puedes encontrar en github con lo cual no tienes que preocuparte de de trabajar bueno de trabajar de copiar ni nada simplemente hacer un un git clown y ya lo tendrías que cositas tienes que aprender o tienes que saber vale pues aquí si te das cuenta hemos utilizado básicamente dos instrucciones que ha sido docker compose a menos de y docker compose down esas dos son las básicas que necesitas saber que te permiten levantar el contenedor y tumbarlo bueno el contenedor o los dos contenedores es decir con docker compose a menos de lo levantas y con docker compose down lo bajas y como sabe que contenedores tiene que levantar porque tienes que ejecutarlo en el mismo directorio en el que se encuentra pues el repositorio quiero decir en el mismo sitio donde tienes el docker compose punto yamel el archivo este si lo tienes ahí pues ya lo tienes de una manera súper sencilla más cosas aparte de estas dos si haces un docker compose logs te muestra el log de lo que está sucediendo allí ¿ves? aquí te muestra todo lo que está sucediendo te muestra la parte de chiquito que te la pone aquí delante y aquí a continuación te pone la parte de maría de best server eso por un lado más cosas interesantes el docker compose docker compose ps te muestra los procesos que se están ejecutando que tienes dos el chiquito compose chiquito uno que se está ejecutando enlazando el puerto ocho mil al puerto ocho mil y el chiquito compose maría de best server que enlaza el puerto tres mil trescientos seis con el puerto tres mil seis trescientos seis y con esto más o menos lo tendrías así que nada fíjate que sencillo yo creo que es una manera mucho más sencilla para levantar contenedores efectivamente ya incluso sin necesidad de que tengas varios contenedores enlazados simplemente con un solo contenedor que tengas ya te vale la pena porque todo quiero decir si solamente vas a poner docker docker run menos de y un solo contenedor pues a lo mejor no vale la pena pero si ya tienes que empezar a mapear puertos si tienes que mapear directorios si tienes que hacer más cosas ya yo creo que vale totalmente la vez o por ejemplo poner variables de entorno creo que vale muy mucho la pena utilizar docker compose porque simplemente te dejas la receta escrita en el jamel y a correr así que nada espero que te haya gustado este nuevo vídeo y que le saques partido nos vemos en el próximo no 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 ¡Gracias!